Habíamos prometido en realidad, entre comillas, que íbamos a tener una comunicación telefónica con una persona que está viviendo en Italia en estos momentos, está en la ciudad de Orvieto y que tiene raíces y que tiene mucha cercanía con la ciudad de América. Es más, me estaba contando hace un rato, estuvimos allí, me decía, en la calle Italia de la Ciudad de América y demás y lo vamos a saludar a través de esta comunicación por WhatsApp que estamos teniendo en estos momentos. Lo vamos a saludar, les decía, a Estefano. Estefano Secariglia es el esposo de María Laura Deprés, una ribadaviense que vive también en Italia. Estefano, ¿cómo te va? Ricardo Novo te saluda desde América. Hola Ricardo, un saludo para todos, para todos que están escuchando de allá, de América. Bueno, me decías, ¿estuvieron no hace mucho tiempo aquí en nuestra ciudad? No, no, nosotros tenemos la suerte y podemos viajar cada año en la temporada de enero. Vamos a pasar el fin de año con la familia. Claro. Entonces, bueno, tenemos mucho trato. Seguro. Mi esposa seguramente es de allá. Laura es de familia y seguramente el apellido peor no es más conocido que Deprés, porque Deprés es el papá que era de afuera. Claro. Bueno, estoy del 2004, que venimos de vacaciones y así conocemos mucha gente, los parientes, tenemos amigos y tengo la suerte de conocer bastante gente del pueblo. Bueno, Estefano, contame un poquito, ¿cómo están viviendo esta situación, esta pandemia, esto que nos ha tocado, no solamente a los argentinos, sino a todo el mundo, y que principalmente allí en Italia, en China, en España, son las regiones más afectadas por el coronavirus? Es un tema muy complicado y poderlo hablar en un ratito es difícil. Yo, lo que te quiero contar es la experiencia que tenemos. Es como un proceso, ¿entendés? Nosotros lo mirábamos antes de China, que aparezca un cuento, ¿entendés? Salían la noticia de China y parece que todo era letrano y no va a pasar nada. Claro. Mira, nos fuimos con un hijo de vacaciones y fuimos en Praga, en Checoslovaquia, recién, esto pasaba, que era el 25 de febrero, cuando ya empezaba la noticia a salir afuera de China. Dicen, no, esto son cosas que a nosotros no va a pasar nada. O sea, mirábamos a la gente que tenía la mascarilla, ¿entendés? Estos son exagerados, así no va a pasar. Y de repente nos agarró, nos agarró con todo el embudo que tenía esta enfermedad. Y ahora digo la vez, a veces, antes no la tenía clara. La enfermedad es poderosa. ¿En qué sentido es poderosa? Porque no va a ser tan curida, o cuanto menos hay muertos y ya esto es suficiente para decir que es curida. Pero la cosa fea de esta enfermedad es que hay mucha gente, ¿me entiendes? Que no se da cuenta de la enfermedad. Se mueve adentro del país, de la ciudad. Sigue haciendo la misma vida de antes. Y son lo que transmite realmente la enfermedad. Después, cuando las cosas son tan grandes, son tan curidas que mucha gente la tiene, es complicado. Porque en el mundo no hay un sistema sanitario que aguante todo esto. Porque puede ser que, ¿cuál es lo que está pasando ahora en Italia? No ahora, ya en realidad son dos o tres semanas que está pasando. Se está saturando el sistema, ¿cómo se dice?, sanitario. No hay lugar para contener todo esto. Y este es el primer problema. ¿Está el cual? No sé cómo explicarlo, porque es muy difícil. Nosotros pasamos de la normalidad a la emergencia en una semana. ¿En una semana? Sí, es el asunto, porque es muy virulenta la enfermedad. Se agarra fácil. La gente no se da cuenta que está enferma y vive normal. Y esto es el problema. En Italia pasó de la joda, no sé cómo decirlo, de vivir normales, y de repente nos encerraron todos adentro de casa, para que la contaminación tenga que parar. Y esto en realidad es la cosa más importante, porque la única forma de competir con esta enfermedad es estar en casa. Están encerrados, porque yo trabajo al medio de la calle. Yo trabajo todo el día, no sé si es suerte o no. Tengo que salir a trabajar. ¿Son policía, Stefano? Sí, yo estoy escribiendo, pero es más distinto. En Argentina algo parecido a lo que yo trabajo es la policía de caminero, no sé, que trabaja en la autopista italiana. Entonces tengo que trabajar todo el día con gente que se mueve dentro del país, que anda del norte al sur. Entonces, bueno, la importancia, en realidad no es esto lo importante. Yo te digo creo que la cosa que la Argentina en este momento tiene que hacer cuidado es no transmitir la enfermedad. Y te digo que esto, arriba de lo que pasa pasando en Italia, la única forma de no transmitir la enfermedad es estar en casa, porque son demasiadas las cosas que te permiten transmitir la enfermedad. No es el hecho de la pocadilla o de los guantes. Uno tiene que cambiar la costumbre. Claro. No es simple. Son cosas que no... ¿Qué es eso? Poner el jardín, como que hoy para mañana ninguno puede tomar el mate junto. Para decirte, ¿no? Una cosa más simple que me sale. Sí, sí, sí. La realidad es que esta enfermedad le transmite. Encima hay algo de nuevo. O sea, todas las enfermedades que tenemos son... No tiene una... ¿Cómo se puede decir? Un compromante. Son hipótesis. ¿Verdad? O sea, nosotros estamos haciendo una cuarentena que... No sé si en Argentina tiene el mismo sentido. Pero nosotros la cuarentena es un aislamiento. Un aislamiento que son de 14 días. Claro. Acá la dieron hasta el 31 de marzo a la cuarentena. Total. Algunos dicen que ya el gobierno está pensando en ampliarlo a esto hasta mediados de abril, ¿no? No, yo te hablo de cuarentena... La forma de... No es... No se puede... No se puede hacer tampones a todo el mundo. Esto no da. Cuando de repente hay un enfoque fuerte de esta enfermedad, la única forma es aislar la gente. La aislarlas con la cuarentena. Nosotros decimos la cuarentena simplemente porque la gente la pone en un lugar, no tiene contacto, se pasa algo de raro, la agarran y la traen al hospital. Si no, se cura en casa como en una gripe, ¿no? Este fue lo que... Este fue lo que... Este fue lo que... Para iniciarte, no... Para que la gente pueda entender cómo la... Todas las informaciones que tenemos en realidad son... No son ciertas. Antes la cuarentena por solo eran 14 días. Claro. En el mes están pensando que estos 14 días no son ciertos. Porque hay gente que después de 10 días, en el mes ya van afuera. Hay gente que después de 20 y pico días no están afuera. Entonces, esta cuarentena tiene que ser más larga. Claro. Tres semanas, como el mínimo. Porque si no, no da resultado. Exacto. Estefano, ¿y cómo están ustedes como familia? Digo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está María Laura? ¿Cómo están los chicos? Bueno, estamos en casa. Estamos descubriendo algo que antes... No sé, era algo de raro en realidad. Porque pasar todo el tiempo en casa con los chicos, todo el tiempo en casa es complicado. Pero igualmente, esto es una cosa linda. Exacto, exacto. Y, por lo tanto, el trabajo en casa es una masticera inmobiliaria y entonces contacto afuera y se la resuelta de alguna forma. Los chicos están haciendo clase. Entonces, atrás de un sistema de internet, puede seguir igualmente con la escuela. Pero igualmente, no es lo mismo que antes. Todo el día adentro, encerrado, en el mismo lugar, no es simple. Pero, bueno, si uno mira la parte, como se dice, la parte buena, al final va a ser un lindo estéril. Estefano, ¿y cómo está el tema de los hospitales allí? Porque, digo, uno recibe información a través de los medios nacionales de cómo está la situación en Italia. Hemos visto algunos videos y demás que realmente preocupan, ¿no? A mí, la cosa es demasiado simple. Al norte de Italia, donde todo empezó, las cosas son complicadas. ¿Por qué? Porque ahí la enfermedad, ¿me entiendes? Pasó, creo que decía antes. La gente no entendía qué le estaba pasando. Entonces, Montturo no se acostumbró, de repente, a vivir de otra forma. Y ahí agarró mal. Mal, porque aquí te está diciendo que tienes un partido que era de Champions League, que seguramente en Argentina sabes de lo que estás hablando, de Atalanta y Valencia. Y Valencia, exacto. Que eso, 50.000 personas junto, levantó todo lo que era la enfermedad. Fue terrible. Fue terrible esto. Y ahora, despacito, la cosa que al norte va mejorando. Pero igualmente, no sé si es cierto o no, porque va a generar un despilote más grande alguna vez y la información que es correcta. Una semana atrás, no había lugar por la gente. Claro. No había lugar, entonces la gente se podía morir en casa. Esto pasó antes, ayer, la protección civil, que sería, creo que está arriba de todo, que está manejando esta problemática, dijo que los muertos que estamos comentando ahora, en realidad no son los muertos de estos virus, sino que son los muertos que han pedido el tampón. Entonces, seguramente, hay muertos en casa que no han tenido todas las, ¿cómo se dice? Las cifras. No la suerte. Claro. No han tenido el test. Entonces, pues, los muertos seguramente son más de lo que estaban viviendo. Y encima han cambiado la forma del virus. O sea, antes había informes todo el tiempo, era un quilombo, había gente que en eso tiraba números. Y, no, cambiaron la regla. Hay una vez al día, a las seis de la tarde acá, en un mes, que la protección civil da los datos. ¿Esto por qué? Porque la gente se estaba acostumbrando a tomar los números. Y es feo, porque estaba hablando de gente. Claro. Y no es lo mismo. Entonces, son mejores. Seguramente la mayoría son gente que tiene problemas. Porque los jóvenes no se dan cuenta de esta enfermedad. Le está pasando como una gripe. Pero son los problemas. Son el problema. Al sud Italia, al revés del norte, todavía la enfermedad no llegó. Entonces, está buscando la forma de contenerla, dando información. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? O sea, la gente tiene que tomar conciencia. O sea, el problema no está lejos. El problema está 10 o 15 días adelante de nosotros. Toda la noticia, todos los datos que nos dan, no son de la hora. Porque se necesita un tiempo para medir todo. Y esto es realmente el problema. Hay mucha gente que esta enfermedad la tiene y no la están, como dice. Claro. No la miren. Son portadores sanos y dicen, sí, no, no. Pero no es que alguna vez se falla. No soy, bueno, lo hablo bastante, pero es complicado alguna vez hablar de una cosa. Claro. Entonces, este problema, perdóname, este problema no es de la hora. Nosotros estamos contando algo que es de una semana o 10 días antes. Claro. Lo que pasa en casa o en toda la calle, son adelante. Estefano, ¿y cómo es la situación ahí en Orvieto, donde viven ustedes, en la ciudad de Orvieto, que queda en la región central de Italia y es el paso obligado del norte al sur y del sur al norte? Mira, nosotros acá en Orvieto estamos pasando algo de raro. No, 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 es poco raro. En realidad, el verdadero problema de esta enfermedad es que tenemos un hospital en casa, en que este hospital en casa, en Orvieto, hablo. Sí, sí. Está teniendo enfermo entre la gente que trabaja en el hospital, los médicos. Y este es un problema bastante complicado, porque los médicos son los que tienen como una barrera, ¿me entiendes? Claro. Son los primeros que se enfrentan con esta enfermedad. Es cierto. Y no sé, ¿cómo se puede salir de esto? No tengo idea. Son los que se ven de eso, tampoco se dan cuenta de esta enfermedad, son los que transmite la enfermedad. Exacto. Es bastante tranquilo, porque no son muchísimos, pero ahora igualmente da miedo, porque yo voy al doctor por algo que es distinto de este virus y vuelvo en casa con el virus. Claro. Y ahí, sí. Exacto. Bueno, la estoy viendo a María Laura ahí al lado tuyo, y me gustaría saludarla por ahí, si se puede. Laura, ¿cómo te vas? Buen día para nosotros, buenas tardes para ustedes. Hola, buenas tardes Ricardo, buenas tardes. Bueno, realmente una alegría poder verte a través de... Yo la estoy viendo, la gente la está escuchando. Digo, ¿y cómo cerrar una mamá con los chicos, no? Digo, es complicado, uno lo está viviendo por los primeros días aquí, nosotros en la Argentina, y ustedes ya hace más días que lo están viviendo a esta situación de la cuarentena allí en Italia. Bueno, en general es porque uno, digamos que son cosas que te sacan de la cotidianidad, porque al final, digamos que acá, por ejemplo, en Italia, donde se compara esta situación a la Segunda Guerra, dicen, bueno, nosotros vivimos mucho mejor, tenemos internet, tenemos televisión, calefacción, ayer nevó, o sea, hacía calor, parecía que llegaba la primavera, y bueno, ayer estuvo nevando, y qué sé yo. No es eso, es el hecho, como decía antes, Estefano, de cambiar los hábitos, ¿no? Yo estoy encerrada desde el 9 de marzo, o sea, hoy, por casualidad, me he vestido, porque desde el 9 de marzo estoy con pijama, se me cambia de pijama, pero no hemos vuelto a salir. Entonces, nos organizamos para hacer las compras, y esto es muy importante, hacer una compra grande, tratar de frizar lo más posible, y no ir todo el tiempo al supermercado, o sea, tratar de organizarse. Cosa que acá en Argentina no entendemos, Laura, esto, porque salimos a comprar medio kilo de pan, después el paquete de yerba, a las dos horas salimos a buscar una botella de agua, salimos a buscar el kilo de papa, la media docena de huevos, y hacemos cinco o seis salidas durante el día. Pero también, bueno, ahí tiene que estar también presente, digamos, quién tiene que estar presente, porque no todos tienen la posibilidad económica de comprar un carro lleno una vez a la semana. Sí, sí, sí. Entonces pensé, esto, yo, digamos que paso el día pensando, porque al final no tenemos mucho que hacer, ya limpié la casa como diez veces, nunca fui un amante grande de mirar televisión, así que, bueno, me cuesta estar sentada en el sillón, así que, bueno, me pongo a ordenar, sacarla por mí de los libros, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero pienso mucho y reflexiono sobre la gente que, por ejemplo, o sea, mi papá era un carpintero, y no siempre tenía trabajo, entonces tenía que salir todo el día para ganarse la moneda, como decía él. ¿Y qué pasa con esas familias y con esa gente que, o sea, no pudiendo trabajar, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo hacen para comprar? Bueno, es una situación que acá en Italia no lo tenemos, ¿no? Por suerte no tenemos este problema, pero seguramente en Argentina es un factor que también tiene que ver. Obviamente, como dicen todos, la cosa más importante es la salud. Claro. Pero bueno, hay que comer, y nosotros desde acá es una perspectiva completamente distinta, ¿no? Porque tenemos calefacción y tenemos comida y tenemos las cosas frizadas, y bueno, hay que pensar también en esto, ¿no? Estar en casa no es fácil tantos días, ¿no? Yo, la verdad, no me da cuenta. O sea, normalmente uno descansa un poco más el domingo. O sea, acá son todos los días domingos. Claro. Trabajo un poco con la computadora. Bueno, yo trabajo más que nada con extranjeros que vienen a comprar acá a Italia, y ahora nadie piensa en comprar casas. ¿Quién va a pensar en estas cosas? Nadie. O sea, está tratando de sobrellevar esto como puede. Y bueno, nada, esperemos, como bien explicó Stefano, que los resultados en realidad de las medidas restrictivas que ha tomado Italia, severas en los últimos 10, 12 días, se van a ver más adelante. O sea, vamos a ver si esto ha tenido resultado o no. Esperemos que sí. Nosotros empezamos, como son todas las noticias negativas acá, bueno, empezamos desde ayer, han disminuido los contagios. Pero también los test que se efectúan es de gente que por ahí se ha infectado 15 días atrás. Claro, exacto. Entonces, no sabemos, en realidad es la incerteza, ¿no? La incerteza. No sé qué puede pasar. Lo importante es seguir las reglas, como siempre, como en todas las cosas, ¿no? Seguir las reglas de comportamiento y tratar de no contagiar, ¿no? De no contagiar. O sea, por ejemplo, no hemos visto más a los suegros, no hemos ido a visitar. O sea, estamos realmente... Bueno, este también es otro problema grande, ¿no? No tenemos que estar en contacto con los ancianos. Claro. Y acá, bueno, aparte hay un sistema que permite al anciano de tener asistencia domiciliar y cuidados en casa. No sé cómo es en Argentina. Si un anciano vive solo, ¿quién le va a comprar la comida? ¿Quién le compra... ¿Viste? Y aquí depende de la solidaridad de los vecinos, digo, ¿no? De alguna otra persona que se ofrezca, que le vaya a hacer el mandado, al abuelito, a la abuelita que viven solos. Los remedios. Pero tiene que hacerlo con muchísimo cuidado. Porque los podés... O sea, los matás, los protegés, porque son los más... No, entonces, no sé cómo es allá, pero acá fuera del supermercado, fuera de la farmacia, tenés los guantes a disposición, o sea, antes de entrar, tenés que ponerte guantes y, bueno, tratar de cuidar a las personas, o sea, que tienen más posibilidad de enfermarse. Pero, bueno, esto. Esperemos que haya solidaridad, ¿no? Porque es... O sea, no todos tienen las mismas posibilidades. No olvidarnos de esto. Claro. Y como vos decís, la imposibilidad de que los abuelos vean a los nietos durante mucho tiempo, porque los chicos están con los padres. Los padres los contienen, tratan de acompañarlos, pero digo, al abuelo se le hace difícil no ver a sus nietos también. Sí, bueno, sí. Sí, pero ahora esto es como si fuera una guerra. Claro. O sea que la prioridad acá es salvarse. Entonces tenemos que hacer todos un sacrificio y, bueno, y también tiene sus lados positivos, ¿no? Aprender a enfrentar. Ayer hablaba justo, chateaba con mi amiga Soledad de América, ¿no? Que decía, ¿no? Enfrentar las cosas que normalmente no enfrentamos. Y, bueno, el hecho de la convivencia forzosa, van a estar todo el día juntos y todo. O sea, aprender a, o sea, volver a mirarnos, volver a comunicar, a hablarnos. O sea, vos no tenés idea, Ricardo, los años que hacía que yo nací una torta. No tenés idea. Ayer nos pusimos a sacar la cocina. O sea, cocinamos y colgimos todo el día. O sea, estamos, cocinamos y hacemos recetas, están los chicos y yo quiero hacer esto. O sea, esta es la parte por ahí buena de todo esto que vamos a hacer una familia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lamentablemente con el trabajo, con las obligaciones, con este ritmo que llevamos todo, se pierde un poco esta parte humana, ¿no? Este contacto humano con los propios, o sea, yo no hablo de amigos, hablo con los propios hijos. Es cierto, es cierto. A mí me pasa con el chiquito de cinco años que todas las noches tenemos un entrenamiento de fútbol adentro de casa. Tenemos una pelota y jugamos y entrenamos al fútbol adentro de casa. Hay un horario que es entre las nueve y media, las diez y media de la noche que ahí entrenamos. Y metemos goles y gritamos y cantamos, qué sé yo. Y cosas que antes por ahí uno no hacía, ¿no? Sí, es así. Sí, así que, bueno, ojalá que nos podamos, que la podamos contar, como se dice acá, ¿no? Que esto pase y que podamos realmente, bueno, yo tenía pensado ir a Argentina. Yo tengo mi hija, Valentina, la mayor, que ahora está en, decidió cambiar de universidad y ir a estudiar a la UBA, ¿no? Ella hizo el primer año de universidad en Roma y ahora está en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, tenía planificado un viaje para el 15 de abril que nos cancelaron, o sea que obviamente está todo sábado. Y bueno, espero de viajar para septiembre a este punto y que realmente, que sea en Argentina que en Italia, podamos dejar esto atrás y, bueno, que nos haya enseñado algo, ¿no? Ojalá. Nos haya enseñado que nos ha faltado algo, ¿no? Es complicado porque acá tenemos 700 muertos por día. Es cierto. Y vos decís, bueno, sí, son los abuelitos, son los viejitos, pero pensemos a nuestros abuelos, a los míos, por ejemplo. O sea, decir, cuando te toca los abuelitos, como por ahí, o sea, es complicado esto. O sea, no es que, bueno, solamente mata a la gente anciana. O sea, son afectos, son dolores, son todos teniendo los mismos derechos, jóvenes o ancianos, a vivir y a tener asistencia sanitaria. O sea, viste, esto también es bastante complicado. El hecho de saber que, por ejemplo, ¿no? Acá en Orvieto, donde es una ciudad chiquitita como América, tiene un hospital muy bueno. Bueno, yo lo conocí al hospital por día de mi papá, que estuvo siete años enfermo de cárcel, qué sé yo. O sea, es un hospital que parece casi un pequeño hotel, ¿no? Y pensar que, digo, viste, a veces mis hijos, ¿no? El más chiquitito de siete, que por ahí salta, de sillón a sillón, está como loco acá adentro. Si te llegas a caer, si te llega a pasar algo, ¿dónde lo llevamos? Porque está todo clausurado, la emergencia cerrada. O sea, estamos en un momento... Sí, 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 sí. De verdad, como si fuéramos en guerra. Entonces, es decir, pensemos en el coronavirus, pero si te agarra, que es un apendicitis, si te agarra... ¿Quién te atiende? Porque tenemos la emergencia ahora de los médicos enfermos. Un amigo nuestro, hicimos una persona que queremos un montón, que es en la parte de psiquiatría del hospital, que es, bueno, una persona que ha compartido con nosotros tanto, porque, bueno, somos amantes de la slow food, ¿no? Que sería el contrario de la cocina rápida, y nos hemos encontrado en mil fiestas y cosas, y están luchando por la vida. O sea, médicos que se han estado trabajando, los dietos, son cuatro. Ya cuatro médicos en terapia. Entonces, por eso digo, chicos, tómense esto muy en serio. Muy en serio estar en casa y, bueno, tratar de pensar que es un sacrificio colectivo, ¿no? Para que el final es en función del bien de todos. Sin dudas, sin duda que es así. Laura, agradecerte mucho el contacto, agradecerle a Estefano el contacto, dejarles el aire de la radio, seguramente los familiares de ustedes están del otro lado, como está la comunidad de Rivadavia, la comunidad de América, escuchándonos a través de la 102.1. Nada, agradecerles infinitamente estos minutos, desearles que ojalá nos podamos encontrar cuando vengan aquí a América a charlar un rato, tomar ahí sí unos mates y, bueno, y charlar de las cosas buenas de la vida, digo, ¿no? Bueno, bueno, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Una hora. Y cualquier cosa que va a pasar adelante no tenemos problema para encontrar otra vez, no hay problema. Nosotros estamos aquí, tenemos tiempo para cualquier cosa. Ahí está. Bueno, bueno, gracias, Estefano. Saludos de Diego, nuestro operador. Diego Sarri, nuestro operador, también les mando saludos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Chau, chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, le tenemos que agradecer también a Guille de Prez, que es el hermano de Laura, que nos hizo el contacto para poder charlar con ella y con Estefano, su hermano. Esta parte en vivo de la mañana fue presentada por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati de Alejandro y Daniel Soldati en calle Belgrano. Acompañen a Master FM y acompañan la información.